y bien rechazando el córner si estos muchachos siguen así hoy vamos a tener Fernando que agarrar un camioncito para llevar tantos goles la verdad que se está poniendo esto hasta triste viendo la defensa contraria ¡Se viene gol! ¡El tercero de hoy es toda la fiesta! y si señores no podemos negar el gol es magnífico pero no solamente por eso sino que representa el tercero de este jugador hay que aplaudirlo señores la verdad que lo que quieren es que termine pronto el partido porque si no, no van a alcanzar los números para contar los goles